Con esta acogida del público, ¿verdad? Que viene y lo ven más y aprecian su trabajo. Bueno, estoy muy contento, la verdad, muy agradecido con lo que la gente comenta, lo que me dice en la calle. Muy feliz porque, bueno, reconocen el esfuerzo y el trabajo que estoy haciendo ahora, digamos, en televisión. Aunque ya llevo cuatro años trabajando, ahora con el tema del Mundial, obviamente mucha gente tuvo acceso a escuchar y a ver nuestro trabajo. Así que todo el equipo de TVMás está muy contento porque, tanto Harold como yo hemos tenido mucha exposición y la gente se ha manifestado. Así que para mí es un orgullo grande y es un estímulo también porque te hace seguir mejorando. Incluso me han escrito cosas como para que uno vaya adquiriendo y mejorando y las acepto con mucha humildad. Por otra parte, hay incluso quienes solicitan y a quienes les gustaría que usted ocupara lugares de otros comentaristas que ya tienen más trayectoria. Bueno, esa es la parte que a mí no me gusta ni siquiera comentarlo porque no lo veo bien. Nunca me he manejado así. Yo tengo códigos de ética que para mí son fundamentales, ideales, y es lo que me ha llevado hasta donde estoy ahora. Entonces, sí voy a intentar hacer mi trabajo lo mejor posible siempre. Lo que pueda emprender, aprender mucho, seguir aprendiendo y hacerlo cada vez mejor. Pero eso va independientemente de todo lo demás. Yo soy muy agradecido a la gente que me da el trabajo, pero también muy respetuoso de los profesionales. Y quiero aprovechar también la situación porque hay muchos comunicadores que para mí son un ejemplo. Y el caso de Mario Segura es un ejemplo a seguir, que a mí me ha enseñado mucho, observándolo y también he compartido con él. Lo mismo aplica para Verardo, para toda la gente que está trabajando en los medios, que merecen todo mi respeto. Hablando ahora un poco más del aspecto personal. Bueno, usted tiene ya mucho tiempo de vivir en Costa Rica. ¿Y cómo ha leído con la comida? ¿Qué es lo que más le gusta y también qué es lo que usted dice no soporto comer esto? Bueno, soy muy comelón. Me decía, sí me gusta mucho comer mucho. Ahora que ya, desde que dejé de jugar, no soy muy asiduo al entrenamiento tan duro. Entonces lo que hago es cuidarme mucho en las comidas. ¿Qué me gusta de acá? Casi todo. Lo que no como es plátano. Por ejemplo, el plátano. Plátano maduro. Plátano maduro, sí, no lo como. Pero sí, el gallo pinto lo como más tarde. A la mañana temprano tan fuerte, ¿no? Por un tema, digamos, de costumbre. Pero es como todo, olla de carne. El otro día, bueno, me hicieron una olla de carne exquisita. Muy buena. No tengo ningún inconveniente. No hay una comida... Ah, el pejiballe no lo como. No es el pejiballe, es algo que no... He probado, pero tampoco... Si no como durante años pejiballe, no pasa nada. Y después sí, estaba hablando justamente con un amigo, con Yosu, y le decía que aquí la diversidad, la variedad que hay de frutas y verduras está buenísimo porque a mí me encanta. Entonces paso haciendo ensaladas en casa. Cocino mucho y bastante bien. ¿Estás soltero? Estoy tranquilo. Ese tema no me gusta tocar mucho porque, bueno, primero por un respeto a todo lo que ha sido en mi vida anterior y porque estoy pasando también un momento, una etapa de tranquilidad. No, estoy bien, estoy bien. ¿Es cierto que podría ser la gran revelación de Dancing with the Stars? No, no puedo. Con todo el dolor del alma te digo que no puedo bailar. Se mueve más un árbol que yo, imagínate. No tengo chance. No duro ni siquiera el primer programa. No va a tener buen rating el programa, que es el mejor, conmigo ahí bailando. Así que no me veo ahí bailando. No. Ha, ha, ha.